En el Museo Kakelwenkul de Maipú se inauguró y sigue hasta el 30 de junio la Muestra Lumínica con artistas de Maipú Ayacucho y General Guido. Es una buena oportunidad para conocer el trabajo de jóvenes talentos del sudeste de la provincia con entrada libre y gratuita. Un gran talento y veo como cada uno tiene ya su manera de expresarse y de crear a través de las artes plásticas. Son unos jóvenes realmente muy importantes todo lo que vienen realizando. Se ve hace años que nos han estado representando también en la Casa de la Provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre mostrando sus obras. Comenzaron siendo muy jóvenes participando. Recordás esos concursos de la estancia San Carlos y bueno, ya se fue dejando demostrado las habilidades y la manera que tenían de expresarse a través de la pintura y el dibujo. Y bueno, hoy ya están prácticamente cursando sus últimos años de esta etapa tan importante que les va a permitir trabajar después como profesores, porque van a tener un título terciario para poder ejercer. Han estado participando los murales, por ejemplo, el último que hicieron fue el nuevo espacio cultural, la ex telefónica, ese tan bonito que habla de turismo representando la laguna. Ellos también nos van a explicar un poco cómo son muchos trabajos que vienen realizando en su carrera. Sí, son varios los jóvenes que están presentes, como te decía, de la ciudad de Ayacucho, de Guido y de Maipú, van a estar ahí expresándose con sus obras. O sea que son más de 10, o sea que varias van a ser las obras que tendremos. Gracias por ver el video.